salón amada familia buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que esté viendo este programa que bueno que están con nosotros y que nuevamente sean unidos con nosotros a estudiar la escritura y a estudiar la palabra del eterno la cual está llena de vida para nosotros Yeshua en el libro de Yohacanán el libro de Juan capítulo 1 bien claramente dice la palabra del señor que Yeshua es la palabra el logos la vida dice y la vida la luz llegó a los hombres y ellos rechazaron la luz soy Yeshua haciendo el logos de la palabra del eterno también es la luz que la luz es la palabra del eterno y la luz representa la vida eso es una combinación tremenda es una si se quiere una uno de esos misterios hermosos de nuestro padre celestial difícil bastante difícil de comprender pero en la medida en que uno va creciendo uno va aprendiendo y va entendiendo lo que significa cada aspecto cada nota de la vida de Yeshua Yeshua nuestro Mesías el que nosotros profesamos como el Mesías quien vino y estuvo en medio de nosotros y luego se fue para preparar esa morada para preparar ese lugar y hasta que el padre no diga pues entonces él no va a regresar el padre es el que le va a dar la orden a Yeshua para retornar a buscar a su pueblo su pueblo siendo aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua que bueno que están con nosotros quien le habla es el pastor Gabriel Paredes y quiero hoy pues saludarles y darle la bienvenida si es por primera vez que nos está viendo y quisiera pues aprender un poco más acerca de las raíces hebreas pues este es el momento ya está llegado al lugar adecuado para poder tener algunas ideas alguna noción algunos pequeños pensamientos que le van a ayudar a crecer como creyente a crecer como discípulo y acercarse más a Elohim y lo más importante que la escritura nos ha revelado es a nosotros ser conocidos delante de nuestro padre celestial delante del creador hoy vamos a estudiar y vamos a continuar el estudio de el libro de Deuteronomio o el libro de Devarín la semana pasada el tema fue cortito preciso y conciso no te olvides de tu pasado no te olvides de tu historia porque el que se olvida de su historia pierde tiene peligro de cometer los mismos errores y nosotros pues aquí en Casa de Israel Yara tratamos de traer la historia del pueblo de Israel la historia de la Biblia los personajes bíblicos de todos los que en la escritura todas las personas que en la escritura vivieron y dejaron registrada sus hazañas sus proezas sus errores y sus caídas y eso está allí para que nosotros podamos aprender y podamos crecer y podamos honrar a nuestro padre celestial de la mejor manera posible hoy vamos a continuar con la segunda porción del libro de Deuteronomio libro de Devarín como les dije la semana pasada Devarín significa las palabras o si se quiere logos y en algunas traducciones para hacer un resumen rapidito o en algunas interpretaciones como cuando se transfiere la palabra las palabras cuando se transfiere la palabra Devarín se traduce como Deuteronomios Deuteronomos perdón y Deutero significa el segundo la segunda ley aunque en realidad es una copia y es una renovación de contrato el cual ahora se está poniendo en las tablas para que en las tablas para todo el pueblo ok hay dos libros que quiero presentarle que me gustaría los que son bastante estudiosos y son buenos discípulos del Mesías que le gusta ir a profundizar y le gusta estudiar este libro es bien importante este libro se llama El tratado del gran rey por Meredith Klein es un libro que hace muchos años yo lo tengo gracias a mi maestro Rico Cortés que me lo regaló y tengo este también que yo es que también es muy importante la Biblia y el Antiguo Medio Oriente desafortunadamente estos libros están en inglés deben haber ediciones en español o deben haber otros libros de estudios en español los que le puedan ayudar a entender el Antiguo Medio Oriente para poder entender este libro el de Deuteronomio y el resto de la Torah es importante que lo veamos porque al nosotros entender el concepto del Antiguo Medio Oriente y el concepto de cómo ellos vivían que era a Israel quienes son los protagonistas de la Biblia que era lo que les rodeaba a ellos como nación si nosotros logramos descifrar y entender eso créame amados hermanos que cuando usted abra la Biblia usted va a entender por qué razón usted va a abrir la Biblia usted va a entender por qué razón el padre habló de la forma en que él habló el padre dijo muchas cosas y Moisés las tomó y las escribió y las pusieron allí como testimonio de lo que él es como su justicia y esas cosas que el padre dejó ahí como su justicia son retadas por el resto de la humanidad tú sabes cuántas personas me dicen a mí tú crees en ese libro que fue escrito por hombres y ciertamente fueron escritos por hombres porque en el caso de la Torah que tenemos hoy en día el rollo de la Torah pues no es un rollo que vino cayó del cielo y aquí está las tablas que Moisés tuvo que están escondidas en el arca o están escondidas junto con el arca esas tablas las escribió Elohim con su dedo y en el arca están las tablas está el maná del cielo está la vara de Arón que floreció y esa arca pues no se sabe dónde está aunque hay 20.000 especulaciones no se sabe dónde está y no importa porque por lo menos tenemos la historia y tenemos quienes vivieron la historia y tenemos quienes contaron cómo a través de los años cómo a través de los años ellos han podido trascender trascender hambrunas catástrofes la naturaleza cómo han trascendido al hombre el hombre ha querido eliminar matar, destruir, desaparecer del mapa al pueblo de Israel por 4.000 años y no ha podido no ha podido porque ellos son los testigos esas son la gente que son los testigos de quién Elohim es y nosotros pues tenemos que reconocer esto aunque digan que los israelitas que están en Israel no son y aunque digan lo que sea hay un pueblo que se llama Israel que ha preservado la palabra del eterno y que hoy en día tenemos evidencia de eso ahora bien mire en este libro bien importante es escrito por Cyrus H. Gordon y Gary Rindersberg en la página 157 hay algo bien importante que yo estuve leyendo en este párrafo y quiero hacer esta introducción porque es importante cuando empecemos a leer las cosas que van a ir sucediendo dentro de lo que vamos a leer es importante y quiero hacer esta introducción para que tenga una idea de lo que de lo que estamos hablando en respecto con respecto al tiempo en que la Torah fue dada en la página 156 perdón dice en el segundo párrafo dice los primeros puntos que se han ilustrado están señalando la diferencia entre las leyes de la Torah y las leyes del código de Hammurabi ok anote esas cositas código de Hammurabi eso es importante para los que les gusta estudiar bastante este dice las similitudes entre estas dos cuerpos de leyes la similitud entre estos dos cuerpos de leyes son dignas de notar dice aquí la diferencia ocurre que generalmente son atributables a un gran preocupación por la vida humana son importantes las diferencias entre el código de Hammurabi y la Torah porque hay una preocupación en cuanto a la importancia de la vida humana y eso crea diferencia o sea cuando usted va al código de Hammurabi hay muchas cosas con respecto a la relación entre vecinos y cosas que que son muy similares pero la preocupación más grande es cuánta importancia le da el código de Hammurabi a la vida humana o cuánta importancia le da la Torah a la vida a la vida humana ok por ejemplo en el caso de la esclavitud en Israel definitivamente no era unas leyes crueles de esclavitud en Israel por ejemplo dice si usted va al código de Hammurabi aprendemos que si una persona esconde a un esclavo esto es castigado por la muerte en el código de Hammurabi el código aquí dice HC15 si un esclavo se escapa y usted lo esconde y alguien encuentra ese esclavo en sus manos usted es culpable de muerte contrario a lo que dice en la ley dada a Moisés en el capítulo 23 16 al 17 dice por contraste dice leemos que Israel los israelitas les fue encomendado darle refugio a los esclavos que se escaparon ok así mismo en Babilonia y en otras otras partes la esclavitud parece ser una proposición sin sin explicación abierta a lo que tú entiendas que debe ser la esclavitud ok eso es que cuando la esclavitud se ejecuta no hay tiempo límite para la esclavitud contrario a lo que dice la Torá en Éxodo 21 2 la esclavitud es solamente por 6 años ese tipo de cosas si lo va a encontrar más mucha más información mire este libro tiene 300 páginas o más más de 300 páginas donde puede encontrar mucha información acerca del Antiguo Medio Oriente y la Biblia cuál es el contraste o cuáles son las similitudes hay otro libro que quiero recomendar y este es parte del tema que voy a estar hablando hoy es este del detratado del rey donde habla específicamente acerca de esto y estoy hablando porque en esta porción que se llama Beaz Canan y yo rogué y presenté mi causa delante de los jim se habla acerca de la ley y se habla de los 10 mandamientos pero mire lo que dice aquí se habla de las tablas de hecho en el capítulo 5 se habla de eso en la página número 13 dice las dos tablas del pacto y míralo como dice aquí y yo declaro delante de ti este pacto que te he mandado a que lo ejecutes ¿verdad? a los 10 mandamientos o mejor dicho los 10 los 10 asuntos y lo escribió sobre dos tablas de Deuteronomio capítulo 4 verso 13 esa escritura sobre dos tablas hace que este documento se convierta en un documento oficial y legal ahora las tablas no solamente son como le digo son palabras sugerencias para que la gente tenga un mejor estilo de vida sino que son ahora lo hace un documento legal y en el antiguo medio oriente dice de la siguiente manera en la página número 14 es de mucho más interés el asunto de que este en este capítulo es un hecho que los patrones de tratados o de pactos entre reyes soberanos y reyes vasallo se pueden ver en una pequeña revelación escrita por dos tablas por el por la mano de Dios ok en el caso de Israel dos tablas con escrito por la mano de Elohim esas dos tablas lo que el profesor Meredith Klein nos está tratando de decir es el hecho de que estos documentos fueron escritos en dos tablas por el dedo de Dios lo hace legal y lo hace muestra la calidad de la calidad de tratado que se está haciendo un tratado de un soberano rey a un rey vasallo o a un vasallo o a un servidor eso es lo que se llama el tratado de Suserain así se llaman en español entonces si usted se pone a ver la descripción de la manera en que Elohim escribió el tratado usted se va a dar cuenta que los pactos que se hacían en el antiguo medio oriente eran de la misma manera en el tratado de Hammurabi los Kusita los tratados de los sumerios cuando se hacían convenios entre un rey y otro el rey más poderoso el soberano le hacía una propuesta al rey vasallo de sujeción y escribía esas cosas en dos tablas ahora que representaban esas dos tablas era que era una copia para él y una copia para él una copia para el soberano y una copia para el vasallo para que los dos estuviéramos en la misma página como quien dice o en la misma piedra si se quiere o en la misma tabla de barro hoy en día sería en la misma página ¿verdad? mire lo que dice ahora aquí en la página número 16 aquí en la página de este libro número 16 dice esta invocación usual daba daba cabida para hacer una declaración en la que el estíbulo los motivos y las cláusulas caracterizaban el antiguo testamento o la legislación del antiguo testamento que se iba a ilustrar de una manera llamada por cosas razonables que el Elohim de Israel estaba pidiendo a su pueblo ¿no? hay un punto final en el que la materia los material o el asunto que se que se habla en Éxodos capítulo 20 y los tratados seculares provee una clave para la entender la naturaleza de las dos tablas de piedra y con esto se puede representar lo que se hacía en el antiguo medio oriente ¿ok? este paralelismo ya este paralelismo la forma que se hace ya nota una forma demostrativa suficiente para mostrar que el hecho de que habían dos tablas era una forma de tratado de un rey soberano a un rey vasallo son los diez mandamientos o las tablas que vamos a estar leyendo o los mandamientos que vamos a estar leyendo de ahora en adelante lo podemos tomar categóricamente como legal un aspecto el aspecto legal de estos convenios lo podemos tomar ya que contienen el parámetro de un tratado legal entre un rey vasallo un rey soberano y un rey vasallo les recomiendo que busquen estos dos libros y que los lean todos los que les gusta estudiar mientras ahora pues yo voy a ir al documento para comenzar a leerlo ya usted tiene la noción de que este documento que estamos leyendo no es simplemente un grupo de palabras espirituales para hacernos más espirituales sino que tiene la base sustancial de un documento legal es un documento legal y esto es un tratado ok porque hago énfasis en esto para que no caigamos en la forma de interpretación tradicional de que todo esto es espiritual y que todo esto es una cosa etérea y que esto y entonces perdamos de perspectiva de que esto tiene un fundamento mucho más sólido más amplio que se llama contrato pacto tratado legal ok muchas personas de hecho hoy mismo tuve una conversación con un muchacho de Costa Rica en la que él está presumiendo de que la Biblia está escrita en ciclos cosa que tiene razón hasta cierto punto y que el ciclo de la ley de Moisés y de Israel se terminó y que luego vino el ciclo de la iglesia y que ahora la iglesia es la que tiene el dominio de o está dentro del ciclo que Elohim está promoviendo entonces para nosotros poder hacer una aseveración como esa tenemos que tener suficiente fundamento legal bíblico que sostenga ese pensamiento para hacérselo más sencillo antes Elohim tenía pacto con Israel ahora el pacto es con la iglesia no hay escúcheme bien no hay fundamento legal para tal aseveración esa aseveración solamente viene por un pensamiento romántico un pensamiento no sé romántico lo digo romántico porque es algo que se oye muy lindo y que es atractivo pero en realidad nunca en la Biblia el Elohim de Israel terminó con ellos de hecho en el libro de Jeremías vaya al libro de Jeremías capítulo 17 capítulo 10 capítulo 16 y se va a dar cuenta que Elohim dice cuando yo termine el pacto con el sol la luna y las estrellas entonces yo voy a terminar mi pacto con Levi y con Judá así dice o sea que mientras haya sol luna y haya estrellas mientras eso esté allí nosotros sabemos que Elohim tiene un pacto con Israel y con Judá y que no hay forma legal de probar que ese pacto terminó con Yeshua al contrario Yeshua vino a renovar el pacto con Israel legalmente legalmente ese es el punto si no vemos estas cosas de manera legal entonces perdemos la perspectiva de que lo que Elohim hizo lo hizo legalmente con Israel lo que Israel Judá lo que Abraham Isaac y Jacob hicieron para heredar la tierra es totalmente legal no hay no hay forma de es que no hay forma está allí está el documento si fuera así entonces Israel no podría volver a la tierra porque entonces estamos quitando lo que Elohim estableció como pacto y ahora Israel anda por ahí y no ni la iglesia puede volver a la tierra bueno pastor pero esa misma es la idea nosotros no tenemos que volver a esa tierra porque ahora Elohim está en todas partes y el espíritu está en todas partes etcétera etcétera yo no dudo eso yo estoy seguro de que eso es así pero todavía conflige con el pensamiento de que Elohim dijo que nos devolvería a la tierra Deuteronomio capítulo 30 Elohim dijo yo sé que tú vas a fallar a este pacto y te vas a ir en el capítulo 30 verso 4 dice pero yo te voy a recoger y te voy a devolver a la tierra que juré a tus padres cuando después de la dispersión yo te voy a recoger y eso es esta parte del documento es tan importante porque se cumplió tal cual mil años antes de que sucediera se profetizó y se dijo esto va a pasar y te voy a mandar por todas las naciones y ahora también se profetizó que iban a retornar y están retornando los israelitas están retornando a israel vamos al documento ahora capítulo Deuteronomio capítulo 3 verso 23 ok de ahí en adelante vamos a comenzar después brincamos rápido a los otros capítulos que vamos a analizar que son o los versos que son bien importantes ok dice y oré a Jehová en aquel tiempo la versión que yo tengo aquí dice oré a Jehová en aquel tiempo pero en realidad el ve a hakanán lo que significa es que yo supliqué yo clamé yo casi que grito delante de su presencia como un niñito que está regañado ¿sabes? cuando tu niño dice pero por favor papi yo lo quiero por favor sí algo así algo así hizo Moisés yo supliqué delante de Elohim en aquel tiempo diciéndole pero señor padre tú has comenzado él dijo adon adon adona adona Jehová adon tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque no hay ningún Elohim que haga las cosas que tú haces tú eres lo más grande por favor si tú me mostraste todo esto déjame entrar a la tierra pero Jehová se había enojado por casa de vosotros dice Moisés ustedes hicieron que Jehová se enojara conmigo por su culpa estaba ahí medio no sé si a usted le pasa eso de vez en cuando como cuando las cosas no salen como uno quiere y uno lleva adelante el señor pero por favor si esto es lo que yo quiero mire por culpa de este desgracia si usted se identifica con Moisés pues yo también porque a mí me ha pasado me pasa a veces ¿qué voy a hacer? soy un mano de carne y también sufro no sé si usted sufre yo creo yo sufro yo sé si usted a lo mejor si usted lo sufre por favor necesitamos oración le voy a enviar la lista de oración de cada miércoles para que sepa los que necesitamos oración es un chiste que dice una broma sube dice basta verso 26 dice basta no me hables del asunto hasta aquí ya sube a la cumbre de Pisga alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este mira con tus propios ojos porque no pasarás este el Jordán y después encima de eso que le dice ven mira la tierra pero no la vas no vas a pisarla no vas a entrar allí y encima de eso le dice y manda a Josué a Jehoshua de hecho su nombre en hebreo es Jehoshua manda a Jehoshua y anímalo fortalécelo porque él ha de pasar a este pueblo y les hará heredar la tierra que verá o sea que encima de que no ibas a ver la tierra encima de eso también tenía que la persona que si va a ver la tierra tienes que tú motivarlo o sea tu sucesor tenía que tú motivarlo y animarlo y darle fuerza dale no importa mira vas para adelante tú vas a ver esto tú vas a ver la tierra a ti te va a tocar fíjese en el contraste él está diciendo señor pero si yo he visto tus maravillas yo he visto todo lo grande y lo maravilloso que tú eres lo que tú has hecho porque no me dejas ver la tierra y después el señor le dice basta no me hables ese asunto tú no vas a verla tú vas a verla de lejos pero no vas a entrar uno se debe amargar no sé si a usted le pasaría eso pero yo pienso que yo wow porque me hace esto ¿verdad? y luego mire esto el padre le dice que con toda esa amargura y con todo ese dolor y con todas esas cosas tienes que ir a entrenar a tu sucesor y fortalecerlo y darle ánimo no puedes ir a donde él y decirle mira yo no te garantizo que entre a la tierra vamos a hacer esto pero no hay garantía mira lo que me pasó a mí tú no puedes hacer eso delante de Elohim porque wow sería malísimo sería horrible que hicieras eso delante de Elohim pero el padre le dijo no tú vas a motivarle vas a exhortarle y lo vas a a fortalecer para que él lleve a este pueblo a la tierra ok seguimos dice y manda Josué entonces se pararon delante del valle de Betpeor ok vamos entonces al capítulo 4 el capítulo 4 tiene varias cosas que son importantes mire como dice el capítulo Moisés viene y después que el padre le tiene esa conversación con él Moisés viene y va a darle un speech al pueblo esto está compuesto de varios sermones si se quiere varios sermones esto no ocurre en un solo sermón y lo sabemos porque hay partes donde termina una conversación y empieza de nuevo otra diciendo ahora pues oye los estatutos y termina de una manera eso lo vamos a ir viendo mira lo que dice capítulo 4 verso 1 ahora pues oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Adonai Jehová tuvo Elohim el Elohim de vuestros padres os da y dice no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Elohim que yo os ordeno este verso es importante porque no se puede añadir a la Torah ni se le puede quitar a la Torah no podemos hacer eso eso es ilegal no hay un un mandamiento o no hay un a un parte del estatuto legal de la palabra que diga no añadiréis excepto tú tienes la autoridad para cambiarla para añadirle para quitarle eso no existe en la Torah y hay personas que lo hacen hay grupos religiosos que ven la Torah y dicen ah no pues déjame añadir esto aquí vamos a poner esto acá déjame interpretar esto aquí ellos mencionan que dicen no nosotros no hacemos eso pero en realidad si le añaden ahora entre los judíos el pueblo de Israel entre los ortodoxos los de hoy en día ellos no consideran que la halaja la halaja es la forma de guardar el mandamiento es añadirle al mandamiento sino que es una explicación del mandamiento y eso pues tiene bastante sabiduría y se oye bien el problema es que Yeshua tuvo no solo con los de hoy en día sino con los de el primer siglo es que ellos ponían halajas como quien dice explicaciones de los mandamientos que las hacían más importantes que el mandamiento mismo el mandamiento es más importante el mandamiento no es tan importante lo que sí es importante lo que nuestros padres nos dijeron lo que nuestros padres añadieron lo que nuestros padres dijeron que teníamos que hacer porque esto es así entonces esto le daba más importancia a lo que Jehová había dicho a Moisés y ahí es un peligro Yeshua tiene un buen ejemplo por ejemplo cuando se sentó en el capítulo 7 de 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 Mateo Yeshua se sienta con los con no Yeshua viene del campo y los discípulos arrancan espigas y están comiendo entonces ellos dicen porque estos discípulos comen con manos sucias porque los discípulos tuyos no se lavan las manos como nuestros padres nos enseñaron halaja lavarse las manos halaja como los padres non misbot una halaja los padres non le enseñaron a Israel a que tenían que lavarse las manos muchas veces de hecho siete veces al día te levanta y te lava las manos porque quien subirá al monte de Elohim quien entrará en su lugar santo el limpio de manos puro de corazón quien no ha elevado su copia su corazón a cosas vanas ni ha jurado con engaño salmo 124 ellos utilizaron ese salmo y utilizaron el servicio del templo ritual para hacerlo un mandamiento dentro del pueblo y Yeshua les dice porque usted vio el misbot el mandamiento de Elohim porque usted vio el mandamiento de Elohim con sus tradiciones porque era una tradición el lavado de las manos siete veces es una tradición nosotros claro quiero hablarle a casa de Israel en casa de Israel nosotros nos lavamos las manos en el Shabbat cuando vamos a entrar al Shabbat nosotros antes de entrar al Shabbat antes de sentarnos a la mesa nosotros nos lavamos las manos porque vamos a entrar en el lugar santo en el tiempo o sea en el tabernáculo en el tiempo y para entrar al tabernáculo hay una simbología detrás de lavarse las manos cuando tú lavas las manos tú haces conciencia de que vas a entrar al lugar puro del tiempo del Padre eso por eso lo hacemos ah pero yo lo puedo hacer en la mente si lo puedes hacer en la mente el problema es que nosotros no somos de mente nada más algunos somos de mente pero somos cuerpo y somos espíritu todavía vivimos este cuerpo y el la acción de lavarte las manos da una le da una importancia a la acción que vas a hacer cuando vas a entrar delante de la presencia del Padre por eso entonces nosotros nos lavamos las manos ahora eso no es un mandamiento eso es una tradición y si yo voy a una casa de alguna persona y celebramos el Shabbat y no se lava las manos I'm okay with that I don't have a problem si yo tengo un problema pues me voy al lavar manos del baño me lavo las manos y hago la oración y regreso ya pero no tengo problemas si no lo hace no es que estás ay tú estás entrando sucio a la presencia no el Padre dijo Yeshua le dijo a los discípulos perdón a los fariseos no es lo que comes con manos sucias lo que ensucia la parte de adentro porque lo que te comes va a la letrina el sucio que tienes en las manos cuando tú agarras la comida ensucia la comida te la comes pero va a la letrina pero lo que ensucia el hombre es lo que sale del corazón okay y mira lo que sigue diciendo aquí basado en eso vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal Peor que todo hombre fue en pos de Baal Peor y destruyó Jehová tu Elohim en medio de de ti la batalla que vimos hace unas semanas atrás de Comadián más vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Elohim todos están vivos hoy mira lo que dice mira que yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Elohim me mandó para que hagáis así para en medio de la tierra la cual entráis en posesión y mira lo que dice y guardarlo pues y ponerlo por obra porque esta es vuestra sabiduría inteligencia ante los ojos de los pueblos son la idea principal es que aprendamos a vivir correctamente lo acabamos de leer aquí en este libro el contraste que había entre las leyes de Hammurabi y la ley de la Torah en la ley de Hammurabi no se respetaba la vida del hombre había era cuestionable la forma de respetar la vida del hombre sin embargo en la Torah la vida del hombre es de alta estima la vida de un esclavo si lo encuentras libre ve el asunto de por qué Elohim nos dio mandamientos justos póngalos por obra porque esta es la sabiduría y esto va a moldear tu corazón de tal manera que tú sirvas no como las naciones sino amando la vida amando a las personas menos afortunadas sirviendo a aquellos que están en desesperación que recrinden misericordia eso es eso es lo que hacen los mandamientos ve el contraste ahora ve por qué razón si necesitamos la ley nosotros los hombres somos capaces de hacer mucha maldad mucha maldad somos malos por dentro necesitamos los mandamientos para que nos dirija y cuando usted tiene los mandamientos y usted camina según los mandamientos usted hace obras de caridad y usted ayuda al pobre y usted tiene el corazón para ayudar desinteresadamente si alguien necesita ayuda vaya ayúdele no le pida dinero a cambio ayúdale y sírvale y camine el Padre Eterno que sabe que tú estás guardando los mandamientos con toda la intención de respetar honrar su nombre y la vida humana él te va a bendecir él te va te va a enviar bendición de todas partes no va a faltar en tu casa créanme hermano yo lo puedo decir de todo corazón lo puedo decir por testimonio propio yo no ando por ahí buscándome ayudar a la gente para sacarle un peso no yo voy si tengo que ayudar a alguien lo ayudo no me debes nada y usted los que los que he ayudado que saben mira pero no me debes acuérdate y los miro a los ojos le digo quiero que sepas que yo estoy haciendo esto pero tú no me debes nada lo hago porque por el amor que el Eterno ha puesto a mí sobre la humanidad y ahí está vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque que nación hay que nación grande hay que tenga Elohim tan cerca de ellos como está Jehová nuestro Elohim sobre en cuanto a todo lo que le pedimos que nación tiene dioses que les respondan así de fácil cuando el pide responde es una aventura y hay que complacer a los dioses y hay que darle a los dioses lo que ellos piden no importa que aunque sea irracional por ejemplo hay que sacrificar niños hay que sacrificarlos si tienes una carrera en Hollywood y quedas embarazada hay que sacrificar el niño para que puedas tener éxito si hay un artista de Hollywood yo si yo yo le doy gracias a Dios que tuve que aborté porque si yo no hubiera abortado no tendría la carrera que tengo hoy ahora tengo hijos en serio sacrificar hijos por la provisión tuya seguimos leyendo y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni sea parte de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos son los hijos importantes que le enseñemos a tus hijos y a los hijos de tus hijos son mire estos son los versos que yo he memorizado y aprendido para entender que la 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 forma más efectiva de evangelismo y no es una crítica constructiva para todos los que son evangelistas y que salen a las calles a repartir tratados y eso la forma más efectiva de tu ser un evangelista es viviendo como Elohim nos ha encomendado a vivir guardando los mandamientos ahí está si tu guardas los mandamientos vives correctamente ayudas al pobre y haces lo correcto y le das valor a la vida y le das valor a lo que Elohim hizo por medio de Yeshua por nosotros esa es la forma de evangelismo más efectiva cuando la gente te ve dice eso es lo que yo estoy buscando eso es lo que yo quiero esa es la forma más efectiva de evangelismo ok ahora dice el día que estuviste delante de Jehová tu Elohim en Horeb cuando Jehová me dijo reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerle todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarás a tus hijos y os acercaréis y os acercaste y os pusiste al pie del monte el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas nube y oscuridad y habló Adonai con vosotros en medio del fuego y oíste la voz de sus palabras más a excepción de oír la palabra la voz perdón de oír la voz ninguna figura viste y él os anunció su pacto el cual os mandó os mandó a poner por obra los diez asuntos los diez mandamientos y los escribió en dos tablas a mí también me mandó a Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que pusiese por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura viste el día que Adonai habló con vosotros en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que vuele por el aire o figura de ningún animal que se rastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos ¿verdad? los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos ¿qué fue lo que Jehová concedió a todos los pueblos? el sol la luna las estrellas la lluvia los animales todo eso es para todo el mundo pero Jehová Moisés está aclarando aquí un punto que es importante que lo sepamos y que lo entendamos amado él nos da las leyes para que la forma de vida sea lo que sea testimonio sobre los demás pueblos el estilo de vida y él dice él ustedes estuvieron debajo de la montaña el día que él habló con fuego y no mostró su imagen él no mostró la forma que es entonces Moisés le dice cuida mucho tu alma para que no te vayas a hacer una imagen de una figura de hombre o de mujer o de una figura de un animal o de las nubes o del sol o de las receptiles de nada no te hagas ninguna oh Elohim es esto entonces ¿de qué se trata de eso? fíjese bien un minuto nada más para esto un par de minutos Moisés está haciendo el contraste con las otras naciones porque las otras naciones si necesitan lluvia ellos claman al Elohim de la lluvia al Dios que ellos tengan de la lluvia pero no claman a ese Elohim porque oh tú eres lo más grande me vas a dar lluvia no ellos claman diciéndole necesito lluvia manda lluvia ¿qué tú quieres de mí para que me des la lluvia? hay una relación de interés de por medio si necesitan que ha llovido mucho se mojó toda la cosecha se están arruinando la cosecha porque se están pudriendo porque tienen mucha agua ¿qué dice ahora? por favor habla al sol para que salga el sol para que haya luz para que haya vida y así por el estilo cada necesidad del hombre tenía un Dios un Elohim ¿verdad? había un Dios yo le llamo Dios a ellos porque esos son Dios a mi Elohim Jehová le llamo Elohim a él no le llamo Dios ese no es Dios ese es Elohim el creador de los cielos de la tierra Dios es un término utilizado para cualquier cosa tenga en mente Moisés le dice guarda tu alma de amar a Elohim de cuidar los mandamientos y de no hacerte ninguna ilusión o una imagen de que Elohim es así Elohim es asado a mi me gusta que se vea como cara de pájaro o mejor lo ponemos como un árbol y lo adoramos como un árbol y tenía los árboles de acera y etcétera etcétera y todo por un interés no la idea de amar a Elohim es aunque no haya lluvia y aunque no haya sol yo no tengo una imagen para el sol o para la lluvia yo voy a amar a Elohim por encima de la falta o por encima de la abundancia por encima de la abundancia sobre todas las cosas sabe que cuando tenemos mucho se nos olvida un poquito pero un poquito nada más no se lo olvida mucho verdad o tiene abundancia a usted no se le olvida a Elohim ok pero a vosotros Jehová los ha sacado mire dice verso 20 420 pero a vosotros Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sea el pueblo de su heredad como en este día y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría a la buena tierra que Jehová todos los 20 por heredad por heredad así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán más vosotros esfuércese ustedes van a pasar y van a poseer la tierra porque se no se está quejando como se está diciendo bueno muchachos por culpa de usted el señor se enojó conmigo pero ustedes esfuércense vamos denle porque él los va a llevar a la tierra y ustedes la van a poseer poseer guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Elohim que estableció con vosotros y no hagáis escultura o imagen ninguna cosa que Jehová tu Elohim te ha prohibido porque él Jehová es fuego consumidor es celoso ok Jehová esto demuestra que no debemos tomar la escritura literalmente porque no es así como dice ahí ese es otro tema cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompiéreis e hicieres escultura imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Elohim para enojarlo yo pongo dice hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sino que seréis destruidos y Adonai los esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones las cuales os llevará Elohim Jehová y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres de madera de piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen mas si desde allí buscares a Jehová tu Elohim lo harás lo hallarás perdón si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma allí cuando estás en la dispersión porque el problema es que si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos se apartan de Elohim entonces nos cae la mala suerte ¿verdad? que no es suerte ni mala la suerte ¿quién sabe de dónde viene la mala suerte? oh espérate aquí dice si no enseñamos a nuestros hijos y si nuestros hijos se van tras otras imágenes y empiezan a servir y se olvidan de los mandamientos entonces el cielo y la tierra son testigos no va a haber lluvia no va a haber cosecha la forma de testificar hay dos formas este tiene dos niveles de interpretación cielo y la tierra son los testigos bueno lo literal es el cielo y la tierra no hay no va a venir lluvia y no va a haber cosecha si no hay lluvia ni cosecha te mueres de hambre no hay forma de comer entonces tienes que irte de esa tierra para otra nación para ver si en otra nación te van a dar comida y estando en esa nación te dicen si te damos comida si postrado me adorares entonces te empiezas a adorar a otros dioses porque no te quieres morir de hambre y no quieres que tus hijos padezcan y se mueran de hambre y por eso pues vende fácil a Jehová por un plato de lentejas para poder tener provisión esa es la forma literal de interpretar esto lo otro es el cielo y la tierra por testigos mientras haya cielo y mientras haya tierra este convenio es vigente mientras yo viva y Elohim hasta ahora no sé si usted recibió algún email aparte del mío pero el mío dice que él no se muere y que no morirá nunca mientras él viva habrá cielo y habrá tierra y habrá cementera y habrá ciega y los ciclos de las estaciones van a seguir van a continuar no le tenga miedo a ese asunto que le dicen que en 12 años viene la hecatombe del calentamiento global y esas cosas no le tenga miedo porque mientras yo Elohim esté vivo habrá cielo y habrá tierra habrá siembra habrá ciega habrá estaciones invierno verano otoño ¿verdad? vamos a decirlo en orden verano otoño invierno y primavera eso va a existir eso mientras eso esté allí eso es una evidencia que Elohim tiene un pacto y que él es serio con su pacto y que usted debe tomarlo serio también wow bueno porque hay dice luego dice lo más lo más lo más bello que esto no existe en los otros convenios en el convenio de Hammurabi esto no existe en los convenios antiguos no existe esta cláusula de perdón esta cláusula de perdón que vamos a leer ahora los otros convenios no lo tienen tú traicionas te mueres tú dejas al rey muerte deja el reino traicionas al reino donde agarra te va a matar si no me matan a mí primero mira lo que dice serviréis allí verso 28 a dioses hechos de manos de hombres de madera de piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen más si desde allí buscares a Jehová tu Elohim lo hallarás y si lo buscares con todo tu corazón con toda tu alma cuando estuvieras en angustia y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Elohim y oyeres su voz ¿sabes qué? porque Elohim es misericordioso porque Elohim misericordioso es Jehová nuestro Elohim no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a vuestros padres ¿no le parece maravilloso? esa cláusula no existe en los convenios del antiguo medio oriente esto es esto son cosas que nos demuestran que la ley de Elohim es justa y no solamente eso es justa y él valora la vida humana él considera la vida humana de mucho de alta estima de mucho valor y ahí hay una gran diferencia hay una diferencia inmensa entre el convenio y los convenios el resto de los convenios mire lo que pasa hoy en día los las protestantes los que están no los protestantes pacíficos porque hay mucha gente protestando pacíficamente pero los los anarquistas ellos no valoran la vida humana ellos hay que destruir los edificios y quemarlos y destruir el sistema ¿para qué? para demostrar que no hay justicia ¿en serio? esa es la forma de romper cosas quemar cosas esa no es la forma de demostrar que no hay justicia la justicia se demuestra por contraste Elohim dice ok vieron esas naciones como son injustas y como castigan a los suyos no se preocupen yo les voy a dar leyes que son justas que son buenas y que ustedes van a vivir correctamente que le va a enseñar a valorar la vida humana el capítulo 5 luego entonces Elohim les habla de los estatutos y le menciona los mandamientos lean los mandamientos lean los todos los días mira como dice llamó aquí ahora comienza otro otro ¿cómo se llama? otro sermón no es el mismo llamó Moisés a todo Israel y les dijo oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra el padre hizo el pacto con Jehová nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Oré no con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros los que estamos vivos hoy aquí ¿de qué se habla a él? la promesa de Abraham Isaac y Jacob era una promesa no escrita como un contrato legal como lo que acabo de mostrarle yo en los libros en el contraste del antiguo Medio Oriente Abraham Isaac y Jacob no tenían un convenio legal con Elohim en el sentido de que no estaba escrito en tablas y no llevaba el peso o no llevaba la descripción cualitativa de un pacto legal ok no llevaba eso llevaba una promesa lo leímos en el antiguo en el capítulo anterior pero aquí Moisés le dice oígame bien nosotros hicimos un convenio con Elohim en el monte Oreb él hizo un convenio con nosotros y ahora dijo legal ahora lo hace más fuerte y con mayor importancia no que lo otro no tenga importancia lo otro es lo que sostiene este la fe de Abraham Isaac y Jacob y sus promesas sostienen a este este pacto que Elohim está haciendo legalmente y como yo sé que eso es así porque en capítulo 4 al final se da cuenta mira dice aquí en el verso estaba en el verso 28 en adelante vamos a ver verso 29 dice más si desde allí buscares a Jehová tu Elohim lo hallarás pero no lo hallarás porque simplemente lees la ley la pones por obra dice si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma la el alma y el corazón tienen que estar envueltos en la búsqueda intensa de Elohim nuestro padre no puede estar basada en simplemente estatutos y decretos check mark tradiciones jalaja no tiene que estar el corazón eso se llama en 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 hebreo se llama cabaná la intención correcta con todo tu corazón con toda tu alma eso tiene que haber ese amor ponerlas poner por obra si lo buscamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor ok dice cara a cara habló verso 5 de terrenomio 5 4 habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte dijo al monte y dijo yo soy Jehová tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servinumbre ok aquí comienza la descripción pero yo no voy a entrar en estos detalles porque ya definitivamente ya se me acabó el tiempo pero la forma la estructura en que él comienza ahora a leer el convenio es lo que nos demuestra bien claramente la forma de convenio del antiguo medio oriente que ahora legalmente Israel está teniendo comienza por hablar sobre sí mismo y decir yo soy el grande el fuerte el poderoso y el que te sacó y el que te libró y te sacó de la servidumbre y habla sobre su obra la obra del rey soberano dice yo soy el que hizo estas cosas por ti y luego le dice soy celoso no vas a tener otros Elohim delante de mí ok y ahí usted puede seguir leyendo para terminar no puedo lastimosamente no puedo oírlo por todo porque ya se me está acabando el tiempo me quedan un par de minutos nada más para ir al capítulo 6 y es a lo que se llama el Shema o la profesión de fe la profesión esta es la profesión de fe este es otro sermón que Moisés está dando no es el mismo anterior este es otro sermón viene Moisés y dice estos pues son los mandamientos estatutos y decretos verso 1 de Eteronomio 6 verso 1 que Jehová vuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla para que temáis a Jehová tu Elohim guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando tú tu hijo tu hija y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que sean prolongados ahora el verso 3 dice oye pues oye Israel cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Elohim verso 4 y ahora comienza la profesión de fe claro nosotros siempre decimos eso está basado en Génesis capítulo 49 cuando Josué pero cuando Jacob le está bendiciendo a sus hijos él dice bendito sea el nombre de Elohim Eterro pero el Shema no es el Shema dice Jehová uno es y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando estarán que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en medio de tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ok ese ese es el estatuto de fe de los que amamos a Elohim que vivimos para él y que hemos profesado nuestra lealtad al Rey Soberano usted tiene lealtad por el Rey Soberano la profesión de fe no es la que dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeras en tu corazón que Adonai lo levantó entre los muertos serás salvo esa no es la profesión de fe eso es una oración de arrepentimiento y una confesión de yo confesares con tu boca la confesión de Yeshua es el Señor es el Adon y que Elohim ya Jehová lo levantó de entre los muertos entonces eso me da acceso a la salvación pero la profesión de nuestra fe de nuestra si se quiere religión es el Shema escucha esta es la profesión primero Jehová es uno Adonai es uno y él nos ha dado palabras para que vivamos y meditaremos estas palabras todos los días y le enseñaremos estas palabras para nuestros hijos y las repetiremos en casa andando en el camino al sentarnos a la mesa al levantarnos al acostarnos las llevaremos como una señal que quiere decir que nuestras acciones tienen que ser dirigidas por la Torah y estarán en medio de tus ojos no dejarás de pensar en la Torah no dejarás de pensar en los mandamientos porque no dejaremos de pensar los mandamientos porque valoran la vida humana porque no dejaremos accionar los mandamientos porque demuestran la justicia de nuestro Elohim valorar la vida humana mostrar la sobra de nuestro Elohim valorar la vida humana lo que tú haces tú vas a valorar al hombre a los que viven alrededor de ti a los que tienen son menos afortunados y tus acciones demostrarán lo que se me acabó el tiempo gracias por estar conmigo espero que haya sido una bendición para usted que mientras sigamos estudiando este convenio vamos a ver más detalles de este convenio lo que hemos visto es por encima en una hora me da tiempo de crear un fundamento ir por encima de lo que son los mandamientos le voy a invitar a que lea el capítulo 5 completo y lo lea varias veces se lo aprenda de memoria y luego vamos a continuar capítulo 7 8 9 vamos a ver todo esto porque es bien importante lo que Moisés está hablando él está estableciendo ese nuevo convenio o esa renovación de convenio con los que vienen del desierto que no conocen a Jehová nuestro los hijos de los hijos que salieron del desierto gracias por estar conmigo que Jehová te guarde y te bendiga que tengas una linda tarde una linda noche mañana donde quiera que esté que seas edificado y recuerden escribirme para saber sus comentarios déjenme sus comentarios aquí en en la página de YouTube o en el canal de YouTube o nos puedes escribir también en nuestra página de Facebook Casa de Israel en Facebook Shalom que tengan linda semana lindo día nos veremos en la próxima Chau!